Hola, les saluda Gisela Zambrano de Chávez en el Espacio Arquitectura y Arte de la Radio Televisión Casal Católico. Bueno, esta vez estamos con la modalidad online debido a la situación que todos le estamos pasando, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Y vamos esta noche a conversar, lo tenemos como invitado al arquitecto Carlos Castro. Bueno, antes que Carlitos, lo tenemos también a Santiago en la dirección. Saludos, Carlitos. Saludos. Hola. Perfecto. Bueno, Carlos, bueno, como había dicho, tenemos a un gran personaje de la ciudad de Guayaquil, el arquitecto, catedrático y artista Carlos Castro. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, buenas noches por todos esos piropas que usted me lanza. Para mí es un honor estar en este espacio, no solamente por el aporte a la cultura de esta acción y este espacio tan destacado que está emprendiendo del Casal, sino también por compartir con amigos, como el caso tuyo y el caso de Santiago. Muchas gracias, Carlos. Feliz. Y bien gratamente afortunado de tenerte como amigo y de tenerte como un amigo del Casal también. Gracias, gracias. Entonces, Carlos, vamos a ver tus diferentes facetas, ¿no? Como ya lo presenté, arquitecto, catedrático y artista. Primero, arquitecto. Cuéntanos, esta profesión nació desde el comienzo desde que tú eras muy joven o tal vez cuando ya terminaste el colegio te decidiste por la arquitectura. Bueno, en realidad el tema del arte y la arquitectura fue algo que siempre estuvo dentro de mí desde pequeño. Por un lado, mi padre era ingeniero civil y siempre estaba inmerso en lo que era diseño, en lo que era construcción. Él tenía su empresa propia y desde pequeño me comenzó a involucrar, me llevaba las obras, me pedía que le ayude a hacer dibujos, inclusive el primer trabajo de logotipo que hice, se lo hice para su empresa, habré tenido yo unos 12, 13 años. Y el tema del arte también fue algo que estuvo siempre presente. Más que nada, en el colegio en el que estuve, siempre hubo el tema de impulsar el arte. Y ciertos profesores notaron que yo tenía esa habilidad para el dibujo y me fueron un poco impulsando en esta actividad. Ya vamos a hablar más profundo sobre esa faceta arquística tuya, ¿no? Estamos en la arquitectura. En la parte de arquitectura. En la parte de arquitectura. Tú tuviste tiempo, antes de pasar a la faceta de arte o de catedrático, trabajar también en la arquitectura, tus obras, ¿qué hiciste con esta profesión? Sí, cuando ya tuve la oportunidad de entrar a la universidad, ya pues tenía la idea clara de que la opción de estudio es la arquitectura. Estudié en la Universidad Católica, me formé, me gradué, y actualmente también trabajo allí, y me gradué de la universidad. Tuve un tiempo en la década de los 90, en la cual tuve la oportunidad de formarme en una empresa grande, una empresa constructora. Fue mi formación, que fue el consorcio BIS Alborada, que era la empresa que en ese momento estaba en su... Todo el auge. Continuaba con el auge de seguir construyendo las etapas. Ya eran las etapas ya más grandes que había, la alborada, ya estábamos en la etapa de Samanes diseñando todas estas... Estos bloques, estos tipos, estos elementos, estas partes residenciales, y como te digo, tuve la suerte de haberme formado en esa empresa. En esa empresa trabajé durante todo mi tiempo de estudiante, siempre tuve el apoyo del gran jefe que tuve, que fue el ingeniero Rodolfo Baquerizo Nasur. Siempre lo menciono, siempre lo menciono con una gran estimación y con un gran agradecimiento, porque aparte de haberme apoyado, me ayudó a formarme en mi carrera. Cuando ya obtuve mi título, ya me había desvinculado de la empresa, el ingeniero me pidió que regrese a trabajar con él, pero pudo más el hecho de que comenzaron a salirme ofertas de trabajo particulares. Ah, qué bueno. Y eso fue, pues me resultó un poco más atractivo y también fue un poco un reto, porque obviamente era un joven que no tenía experiencia de trabajo solo, sino que había estado siempre bajo el amparo de una empresa. Bueno, fue la oportunidad. No fue... No fue... No fue... No fue... No fue... Sí. Exactamente, porque, como te dije, tuve una buena escuela laboral. Sí. Tuve algún tiempo, gran parte de la década de los 90, estuve trabajando de manera independiente, haciendo... Sí, tuve la oportunidad de construir dos o tres casas, tuve algunas remodelaciones de departamentos, proyectos particulares, hasta que ya llegó, llegaron los... Llegó la década del 2000 y ahí prácticamente fue que cambió mi vida. Mi vida, el esquema laboral también por completo. Ya vamos a hablar... Ese es tu segunda o tercera faceta. Segunda le he puesto yo, ¿no? La de la docencia. Entonces... Sí, en la etapa de la... En la etapa de la arquitectura, también combiné la... Los bienes... Combiné los bienes raíces. Me dediqué también a esa... A esa parte, donde también tuve una buena escuela formadora, que fue Inverocor Bienes Raíces, que hoy se llama Constructora Marbe, donde fue mi escuela formadora en el campo de bienes raíces. Trabajé ahí un tiempo, después también me dediqué a trabajar de manera independiente. de todo lo que era el mundo de bienes raíces. Es un mundo que en realidad me gusta mucho, me apasiona mucho, pero que lamentablemente hay que dedicarle mucho tiempo para poder tener el éxito que uno desea. Por supuesto. Sobre todo si tienes diferentes facetas que te atraen, que te interesan, tienes que dar... Repartir el tiempo, ¿no? No puedes profundizar... Exactamente. ...un 100% estar en una sola cosa. Entonces, hablemos de la docencia. ¿De dónde, cómo apareció esta pasión por enseñar? Bueno, la docencia en primera instancia fue un proceso al cual yo me venía resistiendo. Desde la época en la que estaba ya trabajando en la arquitectura, tuve una propuesta de trabajar a donde actualmente trabajo, pero no me sentía debidamente preparado para esa oportunidad. Y no la acepté. No la acepté, seguía en mis tareas habituales, hasta que después ya por pedido de una amiga, la arquitecta Mónica Hunter, que me pidió que la reemplace en una cátedra, fue que entré a... Sí, ahí fue la primera experiencia, también en una buena escuela, en una buena formación, que fue en ese entonces la Universidad Jefferson. En la Universidad Jefferson entré a trabajar, entramos a trabajar también, porque tuve también parte de ese grupo, y ahí comenzó el mundo de la docencia. En el año 2000 comenzó toda esta etapa de la enseñanza, y poco a poco ya el tema me comenzó a apasionar, me comenzó a gustar, tuve que también comenzar a prepararme, a formarme, porque no tenía la formación de un docente, era simplemente una persona que tenía una experiencia laboral, y esa experiencia laboral la estaba llevando al campo de la docencia. Pero para estar en la docencia hay que tener pedagogía, para poder llegar a los estudiantes. Mira, me parece admirable tu criterio, y muy positivo, porque ciertas personas entran a la docencia, uno sin experiencia, y tú dijiste, no estoy listo, no estoy listo para ser profesor, mi experiencia quizás no era suficiente, y mi preparación académica y de pedagogía no llegaban al nivel. Y yo conozco lastimosamente gente que se gradúa, y al día siguiente de graduado de arquitecto, o de lo que sea, de cualquier rama, son profesores de la universidad, y yo digo, ¿qué están dándole a la universidad? ¿Qué están dándole a sus alumnos? Si acaban de graduarse, o sea, tienen que dar algo que sea realmente el producto de su vivencia, ¿no? Son maestros. El ciclo teórico, es muy práctico, ¿no? El aprendizaje ya en la carrera, ¿no? Claro, sí, en algún determinado momento histórico y social, podemos ubicar que en realidad el tema de la docencia fue considerado como un complemento para una actividad profesional. Terminar la actividad profesional e ir una o dos horas a la semana a dar una clase y mejoro mi presupuesto. Pero en realidad las nuevas tendencias educativas obligan y exigen que el docente sea una persona dedicada a tiempo completo y que casualmente el que toma la decisión de estar en este campo laboral es porque tiene la mística, porque tiene el deseo de la enseñanza y porque le quiere dedicar el tiempo completo a este propósito de lo que es la enseñanza y la educación. Y Carlitos, cuéntanos, ¿qué materias tú das? Bueno, a lo largo de todos estos años he dado algunas, algunas, algunas materias. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas universidades de Guayaquil, en algunos institutos de los que guardo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo recuerdo, como es el Eurodiseño, donde en todas estas entidades he tenido la oportunidad de dar materias de dibujo. Empecé dando dibujo, que era un poco la línea que yo tenía, que yo tenía en la arquitectura, dando dibujo técnico, dibujo arquitectónico, dibujo artístico. Después pasé un poco ya a la parte teórica, he dado clases de historia, clases de portafolio, y actualmente lo que dicto es presupuesto de obras arquitectónicas. Esa es la materia con la que estoy ahora, la que tengo, porque desempeño también un cargo administrativo y eso me demanda un tiempo de trabajo. Bueno, efectivamente, eso íbamos a tocar. Háblanos sobre este cargo administrativo. Es que a través de este cargo que tú tienes de director de la carrera de diseño de interiores en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Es que hay una puerta más que abres para aportar a los futuros estudiantes, profesionales de arquitectura. Es una oportunidad para ti, aún más todavía, de empujar a estos chicos profesionales, porque veo que he participado incluso de muchas actividades que tú haces, muy interesantes dentro de la Facultad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el hecho de ser director de la carrera de diseño de interiores es un compromiso. El compromiso no solamente con sus sílabos, de que los programas, el hecho de actualizar a los estudiantes. Como tú bien mencionas, tú has participado en algunos eventos. La carrera tiene un evento que se llama Tendencias y Demandas, donde semestre a semestre invitamos a expertos para que nos traigan conferencias y compartan con los estudiantes cuáles son sus actuales productos, cuáles son los beneficios que tienen ahora en el mercado, sea materiales, sea acabados. Y ese es un poco el punto adicional que tratamos como carrera de tener siempre actualizados a los estudiantes. De hecho, en estos días, que lamentablemente no podemos hacer las actividades presenciales a través de los estudiantes de la asociación de la carrera, con la estudiante, la señorita María Paula Espinosa, y con el presidente de arquitectura, el señor Francisco Gagliardo, estamos ya con conferencias virtuales. Esta tarea, pues sí, un poco se las hemos delegado a los chicos, y ellos son el enlace, son los que nos están ya contactando a las empresas, y de hecho ya la semana anterior ya comenzaron a colgarse todos estos videos. Hay unos videos que invitamos a los estudiantes que participen en vivo, y otros que ya están grabados dentro de las redes que tienen las asociaciones de estudiantes y de la carrera. Pero esto es muy importante, porque si el alumno está consciente, está con la realidad ecuatoriana, guayatineña, de qué se está haciendo, qué empresas están funcionando para los diferentes materiales, o estrategias, o técnicas, entonces no están solamente cerrados en la teoría, sino que ya ellos en el momento que salgan, ya conocen casi todo lo que está pasando en el mundo de arquitectura. Sí, exactamente. Esos son los objetivos, ¿no? Claro. Sí, y también otro punto también importante es que dentro de las materias de diseño y en la elaboración de los trabajos de titulación, sí nos estamos contactando con empresas para que los proyectos que los estudiantes diseñen sean en realidad respuesta a las necesidades de la comunidad. Estos proyectos, cuando se terminan, estos proyectos son donados a las entidades para que las entidades estudien la factibilidad de poderlos llevar a cabo. Eso también es algo de, como les decimos a los estudiantes, y los enviamos directamente a que hablen con el cliente, en este caso pues el cliente sería la fundación, o sería el comité barrial, o sería algún municipio, y que conversen con ellos y en ese diálogo obtengan ya el programa de necesidades que van a diseñar en sus proyectos. Y por qué no, de ahí a lo mejor les sale trabajo, ¿no? Pueden ser contratados, ¿no? Puede pasar. Claro. Eso es muy bueno para los alumnos. Qué bien, Carlos, esta faceta muy, muy interesante y carrera de arquitectura, ¿no? Vamos a entrar a la faceta que pienso que es, creo yo, la que más te apasiona, o estoy equivocada, el arte. Bueno, sí, en realidad sí, y esa faceta es una faceta que siempre ha estado lidada con todas las actividades que he realizado. Nunca ha estado ella aislada e independiente, sino que siempre ha estado ahí presente, inclusive en los espacios en los que he podido trabajar, en arquitectura o en otras facetas, el arte ha estado incluido. He podido hacer exposiciones de arte donde he trabajado y que no necesariamente han estado lidiadas al arte. Y ya después, como tú bien dices, ya la faceta como arte de la plumilla, que es la técnica con la cual yo trabajo, ella también después ha caminado sola. ha caminado sola con exposiciones, con conferencias, con talleres, con entrevistas como la que ustedes aquí me están facilitando la oportunidad. Y es una actividad que creo que seguirá hasta que Dios me dé vida. Te iba, justamente, iba a intervenir ahí un ratito molestando, le hemos titulado a este programa Guayaquil en un plumazo, porque definitivamente tú, como algunos otros autores, han tomado, no sé qué inspira Guayaquil a la plumilla, porque yo comienzo con Oxalda Berri, luego podemos pasar a este otro muchacho de apellido alemán, ahorita no me acuerdo el nombre, y de ahí Gambarroti y tú. Son cuatro que yo conozco, ojo, ¿no? Entonces, quería oír de ti, ¿qué captas, qué piensas que hay respecto de que Guayaquil se presta para un trabajo de plumilla? O sea, ¿cuáles son, si coincides conmigo, que son elementos pictóricos o ambientales que hacen pensar que la plumilla es un medio de expresión, no tanto la acuarela, claro, es como que el medio de expresión preferido del artista que quiere encontrar en Guayaquil su identidad, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, creo que es una ventaja y esa reflexión que tú haces de que llegan a tu mente cuatro artistas que trabajan en la plumilla, pues escuchar eso... Gonsenbach era el que me olvidaba, Gonsenbach. Gonsenbach, claro, los hermanos Gonsenbach. Claro. Es algo, escuchar eso es algo importante porque es como dar un reconocimiento al trabajo que hace una persona. Ahora, contestando a tu pregunta, Guayaquil tiene una riqueza en su arquitectura y tiene una variedad de arquitectura. Tú vas a la arquitectura del barrio Las Peñas y tienes, pues, la nostalgia, tienes las construcciones en madera, tienes la calle empedrada, tienes las chazas, tienes la mirada al río, te vas al barrio Orellana y tienes otro tipo de construcción, te vas al centro, encuentras las edificaciones, sales a los sectores residenciales, te vas a Urdeza, tienes un tipo de arquitectura, es decir, tienes todo para escoger. La plumilla, para mi óptica, rescata más el tema de la nostalgia y de la arquitectura antigua. Ese tema es el que más gusta al comprador, por llamarlo así. La parte moderna, que es ahora Puerto Santana, es el nuevo referente para dibujar a Guayaquil en Plumilla. De hecho, yo tengo algunos elementos de este hermoso sector ahora de la ciudad. Entonces, toda esa variedad que tú encuentras en la ciudad es lo que hace que cada uno de estos artistas la mire bajo su óptica y le dé su interpretación. Pedro Gambarroti es un artista que yo admiro mucho por su versatilidad, porque no solamente se ha enmarcado en la plumilla, sino que él tiene unos trabajos espectaculares en acuarela que admiro mucho su trabajo. Rauro Xandaverro sí, creo que ha sido el ícono y el referente para todos los que estudiamos arquitectura y todos los que de alguna manera hemos adoptado a la plumilla como una fuente de expresión, ¿no? De propia por la gráfica. Esos son los dos referentes que considero yo más importantes. Los hermanos González Baxí tienen su producción destacada. Los hermanos Peña también en algún determinado momento, en la década de los 80, ellos también tuvieron su... tienen su bagaje importante de plumillas. Laura Hansenvik también tuvo una colección pequeña porque lamentablemente falleció muy joven, Laura. León Ricaurte también tiene plumillas de Guayaquil. Y un poco me comienzo a detallar porque algo que desarrollé yo en mi faceta artística también fue el plan, la parte de la investigación. Este amor por Guayaquil me llevó a investigar y de hecho, con el apoyo de la universidad, yo saqué una publicación en el año 2013 que se llama Guayaquil, ciudad imaginada, ciudad representada, que casualmente es un libro que recoge dibujos de Guayaquil desde 1572 hasta la presente fecha. La parte histórica de este libro yo la corté hasta 1930 con las obras de Roura y a partir de esa fecha comencé a hacer un fichaje de artistas que habían dibujado a Guayaquil bajo diferentes soportes. Entonces hay no solamente trabajos en plumillas sino que también hay óleos, hay acrílicos, hay acuarelas de diferentes artistas. Me parece lindo que pudiéramos y aquí es una invitación a que hagamos quizás una exposición podría ser nosotros tenemos una colección de plumillas de Roura Oxalda Berry porque su nieto Jaime fue presidente del CASAL y él donó una cantidad. Entonces imagínate si pudiéramos aprovechar este par de publicaciones que tú tienes al respecto invitar a algunos de los plumilleros no sé cómo se les dice de los plumilleros que hay en el entorno y hacer una exposición sería una cosa muy interesante muy bonita que podríamos hacer ¿no? Sí, yo creo que del proyecto que tú dices creería que a Pedro Gambarroti le interesaría y más porque sí tengo cierta relación de amistad con uno de los hermanos Peña sí tuve sí tuve bastante contacto casualmente para crear el libro me contacté con ellos y me facilitaron sus imágenes y con uno de ellos sí tengo su contacto que de pronto podría facilitártelo claro podemos hacer de los hermanos José pero en realidad yo no tengo no, yo sí los conozco yo sí los conozco podemos hacer algo muy bonito porque porque Guayaquil a través del tiempo y a partir de Roura se hace se hace en plumilla yo rescato de la obra de la gente que interpreta Guayaquil básicamente tres medios ¿no? el uno es la plumilla el otro es las fotografías blanco y negro históricas que hay tan bonitas y la tercera para mí pero eso ya es un gusto personal Florchen que hace un trabajo casi caricaturesco de Guayaquil muy lindo y lo interpreta en su forma más popular más realmente me encanta ese trabajo también entonces creo que la plumilla es el medio predilecto ¿no? el medio más interesante ¿no? y que más representa Guayaquil yo veo lo que tú tienes ahí atrás y realmente es maravilloso justo de esa ustedes no alcanzan a ver porque estamos en un modo zoom medio especial pero estamos viendo en pantalla estamos viendo un reloj tuyo ahorita acabamos de pasar en el que está una mujer mirando el reloj con un pelo amarillo no sé si lo recuerdas tus algunos de tu trabajo acá estamos viendo una tercera diapositiva que tiene una iguana sentada en un banco con un farol también muy 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 bonito y finalmente uno de las escalinatas que también es maravilloso ¿no? es maravilloso ajá y Carlitos hablando sobre siguiendo la temática de la plumilla bueno claro va relacionada también con tu profesión ¿no? lógico con arquitectura ¿no? todas estas fachadas todas las edificaciones pero el proceso hay muchas personas ¿no? que piensan es hiper difícil hay que tener una precisión la tinta se mancha todo te digo porque pasé una época cuando estudiaba también y en el interior hola era realmente tener una precisión cuéntanos un poquito el proceso bueno el secreto del secreto de la abuelita no te lo voy a revelar pero en realidad sí en realidad sí es un trabajo es un trabajo que hay que tener bastante paciencia bastante dedicación y creo que eso va un poco también tomado de la mano con la personalidad mi personalidad es así soy muy paciente soy muy pausado por eso es que con amigos que he conversado cuando 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 publiqué el libro y por qué dejaste la plumilla si trabajabas muy bien me dice es porque soy impaciente y más rápido hago un trazo con una paleta o con la acuarela con el marcador con el acrílico y se terminó el cuadro rápido la plumilla no la plumilla te toma más tiempo tienes primero que hacer el el lápiz el dibujo en lápiz no completo al 100% pero dándole pues el esquema que se reconozca todo la silueta y el escenario que se va a hacer y luego ya comenzar a darle el detalle con la la o las plumillas con las puntas que uno tenga va creando los efectos que quiere lograr pero es de sentarse de tener mucha paciencia y de ir cambiando un poco los horarios de trabajo cuando pues era un joven suelo de 20 años podía dibujar tranquilamente un cuadro de plumilla hasta las 2 3 de la mañana y al día siguiente el dibujo estaba bien pero ya pasaba la cuarentena pasaba los los 40 y los 50 el dibujo ya a las 2 3 de la mañana lo veo al día siguiente y ya ese dibujo ya no sirve entonces ya hay mucha mucha deformación mucha línea línea chueca entonces ya la hora para hacer el trabajo tiene que ser hasta una hora más temprana donde ya haya que tomar su descanso tomar su reposo y al día siguiente retomar otra vez el dibujo sobre todo cuando es el compromiso de una obra que va a ser que es pedida por alguien hay ciertos dibujos que yo los hago a nivel personal y los publico en mi página y que no es que no tengan la precisión o el detalle pero yo estoy consciente de que los he hecho un poco más rápido y me dicen vende ese dibujo y yo les digo no no está a la venta ¿por qué? no está a la venta porque es un un cuadro personal o resulta que no lo hice en el formato habitual sino que lo hice en un formato más pequeño para por la idea o el momento que viví en ese en ese instante yo soy muy receptivo de lo que pasa a mi alrededor de lo que le pasa a un amigo o a una amiga o de lo que escucho y enseguida trato como de trato de recrear eso en un en un dibujo de comunicarlo en un dibujo y lo hago sí hay un detalle que quería resaltarlo ¿no? porque la plumilla clásica siempre la vemos con tinta negra ¿no? o sea en realidad negro y blanco y observo en tus plumillas en las de hace unos dos años creo si no me equivoco hay color ciertos colores ¿esto es una algo tuyo propio o existe también en el mundo mucha gente especializada en plumilla que también está poniendo color ¿desde cuándo se pone color en la en la historia del arte de la plumilla o es algo original tuyo? mira yo trato de prepararme de leer y de revisar lo que hacen otras 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 personas pero no me comparo ni sigo porque lo hizo tal persona también lo tengo que hacer yo pues simplemente una reflexión a la que llegué en un determinado momento porque por mucho amor que uno tenga al arte también a veces en algún momento te viene por ahí un un fluido sanguíneo con la parte comercial y tú dices bueno ya tengo 30 años dibujando plumillas de casas de Guayaquil ya me fui a dibujar Puerto Santana voy a incorporar un poco de color también escuché a otros artistas que me hicieron comentarios y críticas muy constructivas en una de esas fuiste tú pon un poco de color sí incorporé el color pero sin que el color opaque la plumilla la plumilla tiene que ser la protagonista de la historia entonces eso es un poco lo que he hecho también hubo hace un tiempo unos dos tres años también que junto a la plumilla vino el cuerpo humano que ahí está la referencia del cuadro que hablaba Santiago de la mujer que está de espaldas rubia en un ventanal y está contemplando el reloj fue una etapa así en la que vino una cierta insinuación del cuerpo humano el cuerpo humano desnudo no desnudos frontales sino siluetas parciales siluetas de espalda de medio de medio lado principalmente la primera figura que se debe dibujar es la figura de la mujer por la belleza del cuerpo por la belleza de la forma dibujé unas pocas siluetas varoniles por pedidos de dos o tres personas porque fue como un fue como una explosión en ese momento que pasó con Carlos que de repente del tema conservador se fue a este tema de mostrar no dibujos frontales ni dibujos obscenos porque esa tampoco no es mi tendencia ni creo que llegue a ese estilo jamás porque no es mi estilo de dibujo pero si hubo un cambio si hubo un cambio y el cambio tuvo una etapa tuvo una etapa ese cambio tuvo su acogida porque efectivamente si hubo hubo muchos pedidos hubo pedidos de esos cuadros los cuadros salieron y después ya poco a poco comencé a regresar a mis raíces a tus raíces si comencé a regresar le igual le sigo poniendo algo de algo de color ahora estoy haciendo algo una sección que le he llamado postales de viaje en las cuales en el instagram estoy poniendo ciertos dibujos de otras partes de otras partes del del mundo que casualmente han nacido por pedidos de amigos que me han mandado fotos de algún viaje que han hecho y me han dicho ¿por qué no me lo haces en plomilla? entonces he complacido lo he hecho entonces decidí incorporar ese pequeño espacio en la cuenta del instagram que es donde está colgada la galería y crear esta sección postales de viaje donde estoy poniendo escenas de otras partes así sí he estado bien y me parece muy interesante y los artistas y bueno me incluyo los artistas tenemos esa esa obligación tal vez por decirlo así de actualizarnos y como tú hiciste no pusiste tu creatividad hiciste cambio luego regresaste pero ahora no solo estás haciendo las edificaciones o países urbanos de Guayaquil sino ¿por qué no? de otras partes del mundo eso es lo interesante que podemos estar variando cambiando pero bueno tú siempre estás en tu misma especialización que son las clubillas y que eres bastante reconocido ya incluso se ve un cuadro y sabemos que es de Carlos Castro y no yo muchísima gente y eso es importante y bueno hablando ya hablamos un poquito nos adelantamos justamente de tus publicaciones porque esa es tu otra faceta este libro extraordinario que tuve la oportunidad de tenerlo en las manos y de ojearlo con toda esta esta investigación como tú bien dices ¿cuánto tiempo te tomó? porque es muy interesante este libro bueno la investigación de ese libro fueron dos años fueron dos años de ir tocando puerta a puerta puerta por puerta porque lamentablemente cuando tomé la decisión de hacer ese libro fue un poco porque vi por ejemplo el trabajo de Osvaldo Muñoz Mariño que es un trabajo fabuloso de acuarelas y de paisajes de Quito de Guayaquil de Cuenca también tiene entonces me gustó mucho su trabajo lo contacté pude hablar ya no quiero dar ya no quiero dar información equivocada si hablé con él o hablé con algún familiar porque con tantas personas que llegué a hablar pero tuve muy buena respuesta muy buena respuesta me enviaron el material pero como comentaba fue tocar puerta a puerta porque lamentablemente iba a los centros de consulta y lo que había de Guayaquil eran las plumillas de Rauro Xanderberra y regresaba a otra fuente y veía una o dos plumillas diferentes a lo que ya había visto pero no había de otras personas ya tenía referencias sí ya tenía referencias de otros de otros artistas por los que había estudiado arquitectura por el contacto con galerías tenía ya un poco la referencia de quien había trabajado plumillas entonces comencé a contactar comencé a llamar comencé a visitar me tuve que ir hasta la playa al museo de León Ricaurte para recabar información y en realidad que para el proyecto la acogida de los artistas fue muy buena fue un apoyo total el único inconveniente que se tuvo fue un inconveniente a nivel de tecnología de que lamentablemente hubo mucha fotografía pequeña en los formatos anteriores había otras otras fuentes que estaban en slides o de recortes viejos de periódicos no hubo la fuente tecnológica de estar ya guardada en una computadora que se pueda recuperar que se pueda retocar entonces se hizo cierto trabajo de retoque pero el libro quedó en un formato pequeño casualmente para no deformar las fuentes que se tenían que se tenían pero yo tengo una fotografía de Santiago no sé si lo estás pasando sobre este libro que está hablando Carlos cuál de las cuatro hay una foto donde Carlos está enseñando el libro ah sí 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 tienes razón sí ahí la pasamos perfecto porque realmente quedó muy muy bien este libro me gustó muchísimo y te queda pues como consulta muchísimos artistas y estudiantes ¿no? sobre la arquitectura sobre el paisajismo de nuestra ciudad exactamente sí inclusive a nivel de bibliografía se lo ha utilizado el diseño de interiores en la malla de estudio anterior teníamos la materia de historia del arte ecuatoriano y la docente la mi buena amiga la decoradora Patricia Feroz ella utilizaba el libro como fuente de consulta inclusive de dos colegios en algún momento me contactaron por el libro querían buscar el libro perfectamente sí sí muy interesante y también tienes un CD tienes un CD que no sé nunca lo llegaste a hacer libro hay un CD muy interesante también de los pintores ecuatorianos creo que fue en la época de Jefferson si no me equivoco sí en realidad ese fue un proyecto de la Universidad Jefferson fue en un momento en que yo era el decano de la Facultad de Diseño y la la Universidad tenía un programa de televisión entonces ya había hecho Claudia Peralta un segmento en la televisión sobre Semblanzas de Guayaquil donde hablaba de edificios tradicionales y patrimoniales de la ciudad entonces Norberto Nuremberg que era mi jefe me dijo ¿por qué tú no comienzas a hablar de pintores de Ecuador? en un principio cuando me dijo la idea le digo yo en la televisión no busco a otra persona yo le ayudo con la información le hago el esquema le damos no me dice la persona que tiene que salir en la televisión vas a ser tú entonces hicimos el experimento hicimos una primera grabación de un de un tema creo que fue de César Andrade Fagny me parece fue el el experimento hicimos el el piloto por llamarlo así lo lo vio le gustó y le dijo a la persona que llevaba el programa mañana lo sacas al aire hazle ya la presentación y mañana sacas el espacio y a partir de tal día comienzan a grabar el los demás en total hicimos 22 espacios grabamos 22 videos de 22 artistas eh ahí si todo era consulta no no había no tuve que entrevistar sino directamente acudir a libros ver imágenes y hablar porque buen trabajo una parte que y después se hizo el lanzamiento hizo el lanzamiento del libro recuerdo que estuvo presente estuvo Félix Arauz algunos estuvo allí el día de la creo que Jean Orvieto también estuvo y se lanzó se sacó el 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 CD el CD interactivo grandes pintores ecuatorianos se llamó inclusive quiero conversar quiero conversar con Norberto para ver si se podría eh se los podría comenzar a subir en el YouTube pero por supuesto un gran trabajo se los podría comenzar a compartir muy bien lo único que se va lo único que se van a ver ahí desactualizadas van a ser las las modas del arquitecto Carlos Castro porque estamos hablando de casi 20 años atrás donde se usaban otros otros colores por supuesto otros tacos y otros ternos diferentes pero bueno creo que ese no es no es el fin de ver el el fashion del presentador sino el el contenido del arte la esencia del arte bueno y vale la pena Carlos una pregunta Carlos durante este montón de días que tenemos de confinamiento cuéntanos como 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 te ha tratado el confinamiento como como lo has llevado como como te ha funcionado es es nos quedan unos cinco minutitos y sería buena idea que nos compartas como como una persona como tú ordenada tranquila metódica vivió este confinamiento que parece que está camino a levantarse bueno en realidad ha sido bastante fructífero bastante productivo he estado también en una de mi familia hemos estamos también con el teletrabajo con la universidad programando el nuevo semestre he estado también trabajando porque aunque parezca de replay si he recibido pedidos de cuadros he estado trabajando en dos cuadros pero algo que nació en este tiempo fue fue un proyecto con mis hijos que se llama cuentos en familia por el instagram que es comenzar a hacer videos de cuentos en algún momento mis hijos y yo mandamos a concursos de literatura y que fueron premiados y publicados a nivel nacional y a nivel internacional también entonces ese es como el el la nueva si ese es el hijo de la cuarentena el proyecto de los de los cuentos infantes pero pero el proyecto ya hemos ese es el el proyecto que nació en estos días y un proyecto muy lindo porque es el trabajo no sé si Santiago lo ha visto en instagram y él con sus hijos narra estos cuentos y justamente esa era la última faceta que te preguntaba te vas a especializar en la literatura infantil vas a ilustrar cuentos porque sería algo súper interesante aparte tú haces las ilustraciones de cuentos me parece espectacular bueno yo no soy experto en caricaturas ni de hacer storyboards para revistas la idea si es de los cuentos que han sido publicados o han sido premiados la idea es recogerlos en un libro de hecho ya estoy trabajando en el libro de hecho el libro lo terminé diagramado el libro se lo pasé a un experto en cuentos y el experto en cuentos me ha dado unas recomendaciones en la parte de la literatura y cómo estructurar el escrito de los cuentos porque yo tengo un poco sí porque la redacción de los niños que bueno obviamente sí o mi esposa o yo hemos tenido que intervenir para mejorar y pulir su idea no es lo mismo ya llevarlo a una literatura formal a una literatura escrita donde va a ser visto por todo el mundo y más que nada que va a ser visto va a ser visto por expertos porque de pronto tus amigos o tus familiares te dirán qué lindo qué bonito qué bello que este libro de cuentos pero viene un experto en literatura y dice qué es esto a esto le llaman cuentos infantiles esta no es la forma de contar un cuento infantil así es entonces un poco sí ese es un proyecto que lo queríamos lanzar este año pero por las circunstancias que se vive no creemos que se lo pueda lanzar ahora por el tema de costos del libro por el tema de que las escuelas están cerradas un poco creo yo que se se va a aplazar para el siguiente año pero pero el proyecto ya está un gran proyecto felicitaciones y en todo caso ha sido un placer conversar contigo hemos escuchado lo que eres eres un gran arquitecto docente y artista felicitaciones y me siento honrada de ser tu amigo y de participar en muchas exposiciones contigo te agradezco lo mismo aceptar esta invitación sí muchas gracias no gracias se ha disfrutado mucho gracias a ustedes muchas gracias se ha entrado a temas interesantes como el tema de Guayaquil a tu ejercicio profesional donde hay una experiencia muy valiosa también tu docencia que arranca con una honestidad que era clave y finalmente plumillas y ahora cuentos muy bien estamos estamos muy bien sí sí muy bien muchas gracias Carlos un placer haber estado contigo aquí y un abrazo a la distancia porque no se puede dar de otra forma gracias sí yo querido sí sí igualmente igualmente para un abrazo muchas gracias chao hasta la próxima hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!